Madonna inauguró Heart Candy Fitness en Berlín, de esta manera llegaba a la inauguración. A las tres prendas le dijeron. Mirá, mirá cómo llegaba Madonna, obviamente muy feliz que se sigan expandiendo sus gimnasios en todo el mundo, pero con la cara un tanto hinchada, ¿eh? Muchos medios decían, ¿qué le pasa a Madonna? Porque se la vio un tanto rara. Recién levantada. Y estaría recién levantada, estamos viendo entonces... ¿La cara hinchada? Sí, sí. Recién de la panza, Lino. El gimnasio Berliné fue abierto al público hace dos semanas y desde entonces es frecuentado, obviamente, por todos los alemanes que quieren verse en forma. En estas primeras dos semanas el gimnasio ya registró más de mil suscriptores.